FUTBOX AMERICANO, un podcast exclusivo de FUTBOX. Aquí estamos listos para darle su dosis semanal de FUTBOX AMERICANO. José Ramón Yaka, José Pablo Coello y Pepe Fede. Yaka, ¿cómo estás? Hoy estamos grabando lunes por la noche para esta edición de martes con dos objetivos. El primero, que el podcast salga a tiempo, porque no lo habíamos logrado y de inmediato aparecen las quejas. Hemos tenido algunas fallas, entonces estamos tratando de darle un poco más de chance al Dream Team de que cumpla con lo prometido. Pero la otra y la más importante es que yo tengo ahora labores de reportero de cancha como el mismísimo John Sutcliffe y entonces tengo que ir, ya estuve hoy y estaré mañana, en el campo de entrenamiento de los delfines de Miami. Ni más ni menos, entonces me cuatrapeaban los horarios y afortunadamente tú y Pepe Fede, que no tienen nada que hacer, movieron sus agendas para poder grabar lunes por la noche. Y aquí estamos. ¿Cómo te va? Así es, José Pablo, José Pedro. Buenas noches. Feliz lunes 12 de agosto. Somos libro abierto, entonces estamos grabando hoy por la noche. Altas horas de la noche para mí. Te platicaba antes de empezar a grabar que grabé Mother Soccer hoy en la mañana, a mis 10 de la mañana, con esta playera. Y sigo a las 9 de la noche con la misma playera. ¿Por qué no amputiza, cabrón? Ya sabes, güey, grabando contenidos, grabando podcast, mi podcast individual, güey, que es tendencia durante todos los últimos días. Sí, he visto. Entonces está dura la vida y como voy a México la próxima semana, pues tengo que dejar, ya sabes, güey, súper listo, dejar a los niños la ropa lavada, bien doblada, para que la suena Mónica no tenga tantos podos en la próxima. Sí, por cierto, yo no pude estar hoy justamente por lo mismo con Mother Soccer. Sé que el pinche capítulo se lo debe llevar la chingada, pero hoy sí no pude. Vamos a tratar de reponer esa aparición durante la semana. Nada más que PPFD lo está gestionando desde hace 24 horas y todavía no lo consigue. Entonces no les sé decir si voy a estar esta semana en Mother Soccer el miércoles, si voy a estar otro día o si no voy a estar. Pero espero que sobrevivan al menos de aquí a la semana que viene. Sin mí, PPFD, te veo bastante borroso. Yo creo que mi señal de internet a su hora no está jalando muy bien, porque no he pagado, pero te quiero saludar, güey. ¿Cómo estás? Hola, JP. Hola, Yaquita. No, en general yo me veo un poco granulado por la luz que tengo aquí, pero bien, estoy bien, estoy cansado. Estaba dormido. Pero no mames, es lunes, cabrón. O sea, ya desde ahorita estás cansado. Sí, me levanté muy temprano, pero todo bien. Ok, está bueno. Pues yo, como les decía, hoy me fui temprano de aquí de Port St. Lucie, que es una de las ciudades con mejor calidad de vida en todo Norteamérica. Claro. Salí temprano, seis y media, no, como siete de la mañana, y llegué casi a las nueve allá al Stadium Hotel, que es el estadio que está afuerita del estadio de los Dolphins, ¿no? Y de ahí nos fuimos para llegar a tiempo a la conferencia de Mike McDaniel y después a ver el entrenamiento. Este, yo no sé quiénes echan más la hueva en el entrenamiento, si los de americano o los de fútbol, pero bueno, hay que tomar en cuenta que esto era después del partido que habían tenido el viernes, pero bastante flojito el pedo, ¿eh? No creas, no tenían equipamiento ni nada, a lo mejor mañana cambia la cosa, pero el entrenamiento de hoy acá yo creo que te lo habías podido chingar tú sin mayores complicaciones, ¿eh? La neta. Mira, yo tengo vasta experiencia en entrenamientos de fútbol americano porque estuve en Gamos, te recuerdo. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Y gané el trofeo al más valioso, la chingada, gracias a mi participación de cero, atrapada a cero yarda a cero toqueados. Sí, de acuerdo. Y más allá de lo que pudiste haber investigado en tu labor de reportero, que seguramente fue poco, y nos vale madre, porque aquí la información nos vale. Sí, 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 a mí también. Yo lo que te quiero preguntar es, como en Fox Sports dijeron, cabrón, ya está JP allá, ya está José Pablo, José Pedro en Miami, mándense a este cabrón, le mandas un pinche camarógrafo y ya. Que no me mandaron a cualquier pinche camarógrafo, mi camarógrafo que se llama Gabriel, que es una pistola, es de lo más chingó que hay en la industria, cabrón. Ahora sí que él sí es top de la industria. Vino el productor, el mero, mero chinguetas de toda la NFL, también apareció. O sea, me mandaron, güey, a la creme de la creme, para que no tuviera yo pedos. Y te digo, vimos al coach McDaniel, y preguntarle, es un pedo, porque no le para la puta bocina el wake up. Y aparte, no mames, ya acá. Yo no sé, a ver, me quedé con esa duda. Cuando tú estudiaste en la prepa en la que estudiaste, ¿les pedían el diccionario Miriam Webster o nada más el Ramsés Español Español? No, güey, nunca me pedían un chino diccionario. No, o sea, no llevaban el diccionario en español para las palabras que no iban entendiendo y tal. O sea, mi esfuerzo de darles inglés, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba donde estudiabas? En el CUM, que es glorioso. Grandes personales salieron de ahí, yo dentro de ellas. Pero no, la neta, algo que le fallaba al CUM muy cabrón era el inglés. Por eso tuve que estudiar en el Anglo. Después me tuve que ir a Cambridge, güey, a estudiar un semestre inglés también. Sí, porque en el Anglo, la neta, la neta, la neta, no te daba mucho. O sea, así como para pedir un hot dog y un steak and eggs, como el del chiste y tantán, ¿no? O sea, no mucho más. No, a pura madre el Anglo. Y en Cambridge, pues güey, pues sí aprendí algo de inglés, pero saqué novia. Ya, cabrón. ¿Tú no que nada más habías tenido una pinche novia y luego ya la señora Mónica? Mi primera novia fue justamente en Cambridge, güey. Ah, o sea, llegaron allá a aprender inglés y más bien aprendieron otras cosas. Aprendimos otras cosas. Fue una de mis primeras incursiones con otros que veres. Y sí, la neta es que de ahí duramos tres años. Ah, cabrón, ok. Y ya de ahí pasé con Mónica Conca, de cinco añitos, y ya después con la señora Mónica, que es una dame, que me cae ahí. La vez pasada habías dicho que era una y luego la señora Mónica. Ahora ya vas en dos, cabrón. Y seguramente para la semana que entra, que te acuerdes de algún otro viaje, cabrón, vas a decir, ah, y ahí también el pinche campamento de Pipiol, güey, me chingué a una de 14. No mames, pinche ya, cabrón, güey. Modérate, güey. No puede ser, cabrón. Pero a ver. No, entendiste. Te voy a decir a lo que voy. El pinche vocabulario de este cabrón de Mike McDaniel, qué bueno que no te mandaron a ti a tratar de darle cobertura, güey, porque tiene una amplitud y un bagaje que yo te diría, creo que el 80% de las palabras en el cum, una pinche cara de what, se quedarían todos en chinga. Pero aún así en el salón ese de Cambridge donde te ligaste a tu primera novia, yo creo que no tienen registro de todas estas pinches palabras que utiliza, güey. Y se chinga unas respuestas, cabrón, como de enciclopedia, güey. Entonces ya, puta, se va a callar, cabrón. Y entonces, pues ya sabes, están todos los reporteros de la fuente que se conocen entre ellos. O sea, bueno, ¿y a qué hora le toca a papá JP, no? Al chingón. Ya al final le pude hacer una pinche pregunta, se cagó de la risa, le cayó bien, pero ya se iba en chinga. Y luego, pues este, el entrenamiento. Y luego entrevisté uno a uno. Y la verdad, de poca madre, los 13, a Calais Campbell, que es un puto monstruo, güey. Uno de esos güeyes te cae encima. Güey, yo no sé qué pedo, cabrón. O sea, neta, mis respetos. Porque el Calais Campbell, no sé, debe de pesar 140, güey. Tiene 37 años, güey, y está fuerte de amables. Luego, Jeffon Holland, el safety, que es la verdad, a toda madre. Chavito canadiense, buena onda, güey, que le gusta México. Y luego al pateador, güey, Jason Sanders, que se había chingado un gol de campo de 58, el más largo de su carrera el viernes. Entonces, estuvo chingón. La neta, la pasé bien, un calor de la chingada. Como puedes ver, tengo mi color pit de pear, ¿no? Chile de pear. Sí, que es el bronceado con el que yo cuento, ¿no? No manejo otro. Y mañana, a ver a quién chingados me ponen, ya platicaré. Pero me tengo que ir otra vez temprano, porque fui y vine. O sea, para no quedarme en hotel, la chingada, como no está tan lejos. Dije, oye, vengo dos días, no tengo pedos. Es como cuando te mandaban al Necaxa. Digo, yo no quise esas mamadas, pero si trabajabas en el sur y te ibas a cubrir al Necaxa, te chingabas dos horas de ida y si te iba bien dos de regreso, ¿no? Cuando entrenaban en Cuautitlana, me chingaba a favor. Oye, y el productor top y Gabriel, camarógrafo top, sí tienen su pinche hotelito chingado. ¿Cómo los tienes ahí abajo en tu sala? Junto al estadio, ahí está. Les dije, oigan, si quieren venir, vengan, pero la neta, no es mal pedo, son dos horas de ida y no los voy a dejar que se queden en mi casa, ¿no? Es la típica, dices, güey, es que está bien lejos y no mames, qué hueva, para que no tengas las pinches visitas incómodas que está de hueva. No vaya a ser que quieran venir, les tengan que dar de chupar, de comer y hacerlos reír y entonces los convencide que no vinieran, tal cual. ¿La señora Claudia sigue en México? La señora Claudia ya llegó, pero como pueden ver, bueno, si lo vieron, no ha arreglado su desmadre de acá en el estudio. Se trajo una cantidad de artículos decorativos. Haz de cuenta que tengo acá, cabrón, ¿te acuerdas este lugar del CREA que estaba en la salida así por Insurgentes? Haz de cuenta, aquí ya tengo la puta sucursal del CREA, güey. Mi casa es como puta madre, güey. ¿Quieres venir a ver artesanías? La chingada, aquí tenemos como un muestrario completo de toda la pinche artesanía mexicana que te puedas imaginar y estamos en el proceso de irla montando, acomodando unos pajaritos, unos alebrijes, unas telas. O sea, güey, papel picado. O sea, se trajo, cabrón. No sé ni cómo la dejaron entrar, neta. Oye, mira, antes de platicarte mi fin de semana, que es la parte importante de este podcast, todo lo más vale, Pito. 100%. Ahorita que mencionabas de Cali Campbell, que es una madresota, nunca tú en tus épocas de reportero y de periodista has entrado, me imagino, a vestidores, a locker rooms. ¿Nunca te ha tocado entrar y ver ahí un pinche monstruote en bata y que se le caiga y que, ¿sabes? Porque hace poquito escuché justo una entrevista de Jimena Sánchez. Sí. Donde decía que entró un vestidor de básquetbol y entrevistó a no sé quién, güey. Y dice, güey, pues estos cabrones miden dos metros. Yo estoy chaparrita, uno cincuenta y cinco, uno sesenta. Y tal cual, palabras de Jimena decía, güey, pues les llegaba. Les hablaba el chile, tal cual. ¿Nunca te ha tocado eso, de entrar y ver ahí muchas cosas? Mira, te voy a ser muy franco, Yaka. La verdad es que yo no he hecho, a través de mi carrera en los medios, larga, exitosa y llena de logros. Claro. No he hecho mucho trabajo reporteril, güey. Para bien y para mal, cabrón, ¿no? O sea, a mí me han tocado hacer otras cosas. Y yo creo que te vas, digamos, te vas acomodando y te va a gustar. Pero si a mí me dices, a ver, güey, ¿tú qué querías hacer, güey? Cuando eras chavo, ¿no? Y dices, ah, yo quiero trabajar. Yo quería narrar, cabrón, la neta, ¿no? Yo lo que siempre dije, pues yo quiero narrar, güey, ¿no? Y quiero ir a los... O sea, no me veía haciendo lo que hace John, por ejemplo, ¿no? No me veía haciendo cancha, güey, ¿no? Digamos, nunca pujé por hacer cancha. Me parece interesantísimo y divertido, incluso. Pero nunca, a mí nunca me llamó la atención. No, creo que no estoy para hacer análisis que sí pueden hacer otros. Entonces, siempre me vi narrando y he tenido la gran suerte de poderlo hacer, ¿no? Pero nunca me ha tocado hacer, digamos, un trabajo de reportero como el de hoy, ¿no? Lo he hecho pocas veces. Cuando vamos a los superproduces, todo un chingo de gente y de repente nos repartimos y tal. Pero no. Y desafortunadamente no me ha tocado entrar a un vestidor donde estén ahí todos con el miembro de fuera como para hacer, este... Pues un levantamiento, sin albur, un levantamiento de qué hay, ¿no? En los diferentes vestidores. No me ha tocado. Ya habrá oportunidad. A mí me pasó algo similar cuando estuve en Record, que hice grande ese periódico durante 10 meses. Ahí me di cuenta, al mes 11, que el pedo reporteril no era lo mío, güey. ¿Sabes? Yo tener que estar yéndome a cuapa, güey, a las 10 de la mañana, chingarme ahí a puerita. Sí, no. Este... No es vida. No, mami. Yo estaba para otro nivel. Estoy de acuerdo. Y ya, güey, mi camino tomó otro rumbo. Pero ahorita Pepe Fede nos dice que tiene una historia de una vez que entró a vestidores y que vio un... A ver, Pepe Fede. Chilo. Cuéntanos. Sí, a mí sí me tocó ver a una leyenda de la primera división en nada, así en bolas. Yo estaba muy pequeño y sí me saqué el pedo. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que como 12, 13 años. Ya. ¿Y tú por qué estabas en un vestidor con hombres desnudos, güey? Esa es la pregunta, güey. ¿Te llevó Michael Jackson o qué chingado? No, o sea, el objetivo no era estar en un vestidor con hombres desnudos. Era conocer a jugadores de primera división. Ese Pachuca de Calero, de Chitiba. Ya. Conocí a alguien que trabajaba en Pachuca, que era muy amigo de mi familia. Y era muy amigo de la prensa y de los jugadores. No tanto, cabrón. O sea, qué pedo, güey. Y justo... El mejor lugar para que se enamore del fútbol es el vestidor después del entrenamiento. Pásale, cabrón. Estuvo chingón. Fue todo un día viendo a los jugadores de Pachuca entrenando. A Calero le tiró un penal. Mil cosas, ¿no? Y Ulises... Justo lo menciona mucho Rodolfo Landeros. A Ulises Mendivil. No sé si te acuerdas de él. Un güey de pelo largo. Te acuerdo de su nombre, sí, sí, sí. Un poco malo el güey. Es que me dice, mira, si quieres, vente y te damos un rol. O sea, habló con esta persona. Le damos un rol y te conozco. Y me mostró, ya sabes, ¿no? La parte donde les hacen sus pruebas de agua fría y agua caliente. Los vestidores que tienen cada uno una consola de videojuegos. ¿Y al que viste se había metido al agua fría o al agua caliente? Nada más para saber. No, al que vi iba saliendo de las regaderas con su toalla en la mano. Y pues era un güey de dos metros que conocemos como Miguel Calero. Totalmente encuerado. Y el güey pues ya saben que estaba súper mamado. O sea, el güey era un pinche tronco. Sí, sí, sí. Como niño nada más me quedé así como un poco traumado y seguí como sin nada. O sea, como que entendí que no tenía que hacer una expresión de lo que había visto. Entonces nada más me seguí. Ya cuando salí, salí medio sacado de pedo. Pero fuera de eso estuvo bien. O sea, fue la de Miguel Calero. ¿Estaba el invitado Miguel Calero o qué? No lo recuerdo con exactitud, pero pues imagínate un cabrón de 1.90, 2 metros. Pues como era Calero mamado, pues. Bueno, pero o sea, el tamaño no necesariamente. Tenía una manota, no sé si te acuerdas, tenía una manota. No has visto esa entrevista que le hace, creo, casi estoy seguro que es Johnny Carson Arnold Schwarzenegger. Pero de hace mil años. Bueno, si Johnny Carson se murió hace muchísimos años y se retiró hace más. Y le dice a Schwarzenegger, oye, ¿en qué momento decidiste que te ibas a empezar a dedicar al fisicoculturismo? Dice, pues la neta, la neta, un día me paro frente al espejo completamente desnudo y me doy cuenta que había algo que no iba con el resto de mi cuerpo. Fue entonces que me puse a crecer los pinches músculos para que entonces ya todo hiciera sentido. Entonces Schwarzenegger se puso a jalar para, digamos, poner el resto de su cuerpo al tamaño de su miembro. Pero no siempre la cosa viene así proporcionada, güey, ¿no? Ahorita que mencionas a Schwarzenegger, güey, me vino a la mente una historia en donde la señora Mónica hace muchos años, yo creo que todavía ya nos habíamos casado, tal vez. Sí, porque ya dormíamos juntos. Y se despierta la mañana siguiente y me dice, güey, te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, soñé que te ponía el cuerno. No mames. Y yo, mira, güey, nos está poniendo Pepe Fede la foto de Calero con... No mames, Pepe Fede, güey, a huevo, venía saliendo del orfanatorio Pepe Fede en esa foto. Sí, y estoy yo viendo, o sea, si estás lado a lado con Calero o está él atrás de ti, la neta, la neta, la neta, en esa foto. No, está al lado, JP. Lado, sí, ok. Bueno, pero pues luego también se puede de ladito, en fin. Y luego, ¿qué pasó con la señora Mónica, güey? ¿Qué te dice? Bueno, porfa, pon esa foto en el programa Pepe Fede, porque si no, la gente no sabe de qué chingos estamos hablando. Y para que se vean lo guapo que estabas de niño, güey, a tus 12 años. Entonces me dice la señora Mónica, cabrón, soñé que te ponía el cuerno. No mames, güey, vale madre, es un sueño. No soy celoso y mucho menos soy un sueño, güey, no hay pedo. Me dijo, no es que soñé que te ponía el cuerno con Arnold Schwarzenegger, güey. Órale. Y recordaba perfectamente cada momento por Arnold Schwarzenegger. Ella, porque me decía, güey, es que me abrazaba y me tenía entre sus brazos, pinches brazos gigantescos. Y me decía, güey, pues ya no sabía qué hacer con tanta pinche espalda y no sé qué. Y pues tuvo la relación con Arnold Schwarzenegger a través de un sueño. Ya. Que me imagino que iba a ser un, algo difícil de aceptar y de entender, güey, porque que esté, que tengas a Arnold Schwarzenegger encima, güey, no cualquiera. No, no, no. Y lo más cabrón es que se despertó muy agitada porque al final del sueño le dijo, I'll be back. Y entonces estaba preocupada. Señora Mónica de que realmente la siguiente noche, pues regresara y otra vez, cabrón. Entonces sí, pues no está, no está fácil, güey. Darle batería a Schwarzenegger tantas veces está muy cabrón. Sí, está cabrón. Oye, antes de pasar rápido ya con la información que es Basta, con un guión que armaste. La verdad me sorprendió, te lo quiero decir en serio. El sábado fui a comer con el Dani y con el Mario, güey, a casa del Dani. Ok. Y se armó de poca madre. Vive en casa de la rechingada el Dani, güey. O sea, no voy a montrar. En medio del camino. No voy a montrar. Vive en una madre que se llama Busherville. Madres, ok. Está como a puta, güey, como a una hora de montrar. Ok. Entonces, este, de la chingada. Me salió carísimo el puto Uber. Pero llegamos y ya sabes, güey. Yo llevé mi botanita, mis chelas, mi vinito, güey. Ya me volvieron con una carnita asada, más chelas. Estaba la esposa del Dani, la esposa del Mario, la mamá de la esposa de, bueno, la suegra del Dani. Y entonces ya iba platicando y las esposas no podían creer, güey. Decían, es que no puedo creer que estos dos pendejos invitaron a un güey que no conocen. Y que el güey que no conocen, ahorita está en mi casa, así, chupando y comiendo, quitado de la pena, con su esposa, sus hijos. Mis hijos se metieron a nadar en la alberca. Estuvimos ahí como hasta las 10 de la noche. Y porque mi vieja me dijo, güey, ya hay que irnos. Sí, no mames. Porque, güey, tantita educación. ¿Y el Dani a qué se dedica, güey? El Dani, no sé bien. Me contó, pero realmente no me acuerdo. Pero lleva ya 17 años aquí en Montreal. Entonces ya lleva un chingo. Y te digo que la esposa del Dani se dedica a todo el tema para ayudar a migrantes en la francesación, güey. Entonces ya estoy ahí queriendo meter mi pie, güey, para ver si ya me mandan mi chingada carta para ya poder empezar a aprender francés. Pues un saludo a el Dani y a el Mario. Ese cabrón del Mario ya que se regrese, que no mames, lleva metido ahí en casa del Dani como un mes. Ya después de un tiempo las visitas estorban, cabrón. Entonces ya llégale. Y qué bueno que estés, digo, haciendo un trabajo como para mantener viva, ¿no? A la base de espartanos. O sea, ya la labor que tú estás haciendo no la ha hecho nadie nunca. O sea, ya ir a dar un servicio personal a domicilio, cabrón. Como para que la gente nos escuche es ponerse la camiseta en serio. Yo te lo reconozco, te felicito. Si de mí dependiera el tema de tus ingresos, de tus emolumentos, los incrementaría de forma exponencial de inmediato. Te lo digo en serio. Te lo agradezco. Y otra vez, recordar a la gente mi lema, humildad y cercanía. Eso es lo que voy a estar predicando siempre. Y ahora que voy a México la primera semana, si alguien me quiere invitar a unas chelas, quiere que haga algún tipo de convivio, pues voy a estar durante toda una semana en México. Sí, chingate, chingate un convivio, invítate a varios, güey. Y vamos a hacer grassroots, como dirían los gringos, a ver si así salimos del pinche sótano. Pero bueno, como tú decías, hice un trabajo muy interesante para el programa de hoy. Espero les guste. Y vamos a arrancar. Aquí hay un primer cuarto como hacía tiempo no teníamos en Fútbol X América. Mira, decidí que este es el momento perfecto porque ya después avanza la pretemporada y ya, digamos, la muestra es un poco más amplia. Pero este es el momento ideal para sobre reaccionar a lo que vimos y si no lo vimos a lo que leímos y si no lo leímos a lo que nos platicaron de la primera semana de pretemporada. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. A ver, punto número uno. Caleb Williams va a ser el segundo coreback de los Bears que entre al Salón de la Fama. Hoy lees por todos lados, escuches por todos lados y haz de cuenta que este cabrón es la reencarnación de Sid Lockman, que para quienes no sepan es el único coreback decente que han tenido los Bears y que jugaba cuando todavía los uniformes eran blanco y negro. Entonces, hoy después de un partido resulta ser que los Bears le pegaron, que fue un éxito mandar a chingar su madre a Justin Fields y agarrar a este cabrón que le va a cambiar la cara y la suerte a una franquicia sufridísima. Sobre reacción o no sobre reacción. ¿Tú qué dices? Mira, más allá de que todo lo que se reporta, se comenta y se dice en el off-season, sobre todo en los training camps y en la pretemporada, es un overreaction a más no poder. Me cago y estoy hasta los huevos de eso. Porque cualquier pase que ves de un coreback en pretemporada o en training camp es que vean ese pase. Qué chingón. Cabrón, el puto receptor no tenía ni al córner pegadito. Exacto. ¿Sabes? Pero bueno, a la gente le encanta mamar. Yo me puse a investigar sobre Sid Lockman, porque la verdad no tenía puñetería de quién es. Nació en 1916 y jugó en los Chicago Bears del 39 al 50, güey. Eso habla de la poca calidad que ha tenido Chicago en la posición, que ha tenido pura cagada. Sí, no mames, está cabrón. Y tomando eso como base y la historia, sí creo que Kelly Williams va a dar mucho de qué hablar. No solamente porque sí creo que es un buen coreback. Está cobijado, creo que en un buen equipo. A diferencia de lo que pasa muchas veces con corebacks, que son el pick uno, que ya es un equipo también hecho mierda. Aquí los Bears han hecho un buen trabajo en agencia libre y vía draft, teniéndole a DJ Moore, aquí a Nalen, a DeAndre Swift, a Odulce. Entonces, creo que va a estar bien. A ver, así también el mame cuando llegó Justin Fields se puso igual en Chicago, porque es una afición supersedienta de éxitos y se aferran a cualquier tipo de posibilidad que les dé esperanza de que se acabe esta era negra y complicada. Fíjate que Chicago podría ser un equipo bien competitivo, pero también en un descuidito podría ser el peor equipo de su división. Digo, nada más para que nos acordemos, ahí está Detroit, ahí está Green Bay y los Vikings, que creo que no andan tan mal. Entonces, ojo, yo tomaría las cosas con calma, pero hoy por donde uno se asome, Kelly Williams es, insisto, un semidios. A ver, sobre reacción número dos, Russell Wilson jugó su mejor partido desde la banca y ya está, ahora sí, seguro y cincho como el titular de Pittsburgh, no solo para arrancar la campaña, sino un buen rato más. Me causa mucho conflicto cada vez que hablas de Russell Wilson. Por eso lo trato de hacer con frecuencia. Yo lo sé. Y me causa mucho más conflicto cuando hablas de Russell Wilson con esa sonrisa y con ese desdén de hipocresía también de tu parte. Por favor. En donde tú quieres creer, porque tú quieres creer y te quieres hacer la chaqueta mental de que Russell Wilson va a ser la mejor opción y la solución para tu equipo. Tranquilo, cabrón. Eso lo vamos a discutir ampliamente en la línea golpeo, pero el punto aquí es, Justin Fields tuvo una muy mala noche. O sea, a eso me refiero. Wilson lesionado o no, sentido o no, digamos, sin poder jugar, pues creo que jugó su mejor partido. A eso me refiero, ¿no? Está bien. Y tienes razón. No me sorprenden los Justin Fields. Vamos a platicar ya de esto en un ratito más. Pero realmente creo que los Steelers tienen un pedo fuerte en la posición. ¿A quién están matando ahí en tu casa? Ah, hay muchos niños acá viviendo. O sea, tengo a dos de mis... Bueno, ahorita está Claudia, se destacan los tres. Más Alfonso que aquí vive, más Patricio que aquí vive. O sea, ahora sí tenemos una pinche casa llena y no puedo encerrarnos a todos. Y a esta hora hay desmadre, ni pedo, ¿no? O sea, güey, aquí nos ha tocado que tu hijo cague en vivo. Entonces no creo que te vayas a poner a quejarte en este momento. O sea... No, de acuerdo. De acuerdo. Alfonso, tu hijo adoptivo, ¿qué putería de perro tiene Pepe Fede, güey? Parece un gremlin, cabrón. O sea, es mamón, güey. Es de la señora Regina. El perro de Paris. Te juro. Todo lo que dijeron de Pepe. Te juro, te iba yo a decir, no le eches agua, cabrón, porque se convierten en los hijos de la chingada, esos que se ponen verdes y la chingada. ¿Cómo se llama ese perro, Pepe Fede? Se llama Pingo y hoy lo bañaron. Por eso trae su paliacate. No, no, mames, cabrón. Pinga. Quítatelo de ahí, ¿no? No vayas a empezar a hacerle como Michael Jackson a los niños. Bueno. A ver, sobre reacción número tres. Bo Nix ha dejado claro que la búsqueda terminó y que Sean Payton encontró a su Drew Brees. Sobre reacción monumental. ¿Viste el partido? Mira, yo no lo vi. Recibí el mensaje de un espartano hace una hora para decirme, güey, por favor te pido que hablen de Bo Nix, porque José Pablo José Pedro narró ese partido y va a tener toda la sinopsis, toda la reseña completa de lo que se dio. No es para tanto, ¿no? Si le dedicamos todo el pinche programa a Bo Nix, se acaban los espartanos y se acaba a fútbol americano, no mames. Cien por ciento. Yo aquí lo que quiero decir es recordemos Kenny Pickett. Kenny Pickett fue el dios de las pretemporadas, güey. Cada vez que juegan a pretemporada Kenny Pickett, tú y todos los Steelers decían qué chingón porque Kenny Pickett es la auténtica pistola que nos va a llevar ahora sí al séptimo campeonato. Y ya sabemos dónde está Kenny Pickett. Entonces, Monix puede ser lo mismo. Ahora, lo hizo bien, güey. Lo hizo bien y sobre todo Sean Payton siendo Sean Payton, ¿no? O sea, con un esquema que no le pide a su mariscal de campo milagros, ¿no? Este, que lo pone a pensar poco, a decidir entre opciones bastante sencillas, a correr la bola. Entonces, y los broncos el año pasado ganaron ocho partidos, güey. Digo, con todos sus pedos y las putizas que les dieron tal. Entonces, a mí me gustó lo que vi y algo muy raro tendría que pasar para que Bo Nix no fuera el titular. Claro que todas estas son sobre reacciones, pero yo creo que arranca la campaña como titular Bo Nix por delante de Jarrett Stenham y del pobrecito de Zach Wilson, que la neta creo que ni se va a quedar. A eso quería llegar. Vi algunos lapsos del partido y me recordó mucho a Zach Wilson, Bo Nix. No, 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 no. Este güey creo que tiene más chamba, digamos. Tiene más bagaje por su carrera colegial que fue larga, en donde tuvo, no sé, alrededor de 60 partidos. Un chingo, ¿eh? Entonces, le veo más madera que a mi Zach Wilson. Este, otra sobre reacción después de lo que vimos primera semana. El kickoff dinámico llegó para quedarse y nos ha enamorado a todos. Yo no lo entiendo. Oh, que la chingada. Ya vi también algo. Ahí te va. Es que no lo estoy... Ahí te va. No, a ver, no, no, ya me lo explicaste, ya lo entendí, pero ya lo vi en vivo. Y cabrón, siento que ni los jugadores le entienden, güey. Saca el kicker, el balón, y siento que, bueno, patea, güey. Y los jugadores también están como en la pendeja y corren y la chingada y el retorno, bueno, o el retorno es la garra y no sé. Nadie se puede mover. Bueno, el pateador sí se puede mover. El pateador patea desde la 35 y puede llegar hasta la 50, nada más. ¿Ok? O sea, ahí se tiene que quedar parado. Hasta que el balón lo reciba el hombre que va a regresar o bote, ya sea en la landing zone o en la zona de anotación o antes, ¿no? Cualquiera de esas tres opciones. Y tampoco se pueden mover los demás. O sea, si bota antes de la landing zone, sale la 40. Si bota en la landing zone, hay que regresar la huevo. Si entra botando de la landing zone a la zona de anotación y ponen rodilla en tierra, a la yarda 20. Si entra de aire a la zona de anotación o se vuela a la zona de anotación, a la 30. Es que ya te la estás, ya te la estás mamando. Y si entra en espiral, ya son dos puntos más y dos yardas. El que se la mamó fue el comité de competición o yo no inventé ese pedo. Te lo estoy explicando. Entiendo que de repente, güey, tu capacidad retentiva con dos demás y dos o dos ideas o más. Es limitado. Es difícil, es complicado. Pero bueno, si están logrando que haya más regresos. Eso sí, güey, no es lo que querían. Y pues difícilmente, al menos en el caso de los jugadores de equipos especiales que se dejaban ir, puta, como literalmente human cannonballs, pues ya no pueden agarrar tanta velocidad. Entonces yo esta no la veo tan sobre redacción. Creo que el año de prueba puede terminar convenciendo a la NFL de no matar al kickoff. Yo ya había anunciado que no iba a volver a narrar nunca un pinche kickoff en Fox Sports. ¿Te acuerdas, no? Che, me acuerdo perfecto. Me escucharon y dijeron, no mames, no podemos perder las narraciones de este güey, cabrón, cambiemosle algo. Y por eso pusieron el kickoff de Inam. Me gusta. Creo que en algún momento de la vida va a terminar desapareciendo y van a decir, güey, chino, a su madre ya los dos equipos empiecen en la yarda 30, güey. Ni tú ni yo. Bueno, y ya el, digamos, la patada corta es así ya nada más en el cuarto cuarto y si vas perdiendo. Exacto. Ahora, sí. Para evitar sorpresitas como en el Super Bowl de Indianapolis contra los Saints y cosas así. Yo, la verdad, esa me gustaba. Pero ahora el pedo es que como la formación es tan distinta, pues ya lo tienes que limitar a que un equipo avise. Y entonces, pues si vas a avisar, que sea perdiendo el cuarto cuarto y dejémonos de puterías. Bueno, otra sobre reacción. Mi Jerry Jones ya está en la etapa de su vida en donde, así como dice una cosa, dice otra. Hay un momento en la vida de los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, las tías, las chicas, en donde se acaban los filtros, ¿no? En donde ya, puta, te dicen lo primero que piensan o dicen lo primero que piensan, ¿no? Tu papá, tu hombre. Y ya de repente ya es, güey, perdón, ya mi jefa va a decir exactamente lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Deja de ser prudente o deja de ser empática o deja de ser políticamente correcta, ¿no? Y ya creo que mi Jerry Jones, pues ya está así. No, el otro día dijo, pues aquí ni extrañamos a mi C.D. Lamb. Y se ve que el hijo le habló, el hijo de mi papá, no seas mamón, cabrón. Ya se puso muy encabronado C.D. Lamb y lo retuiteó él y lo retuiteó Mike Aparso. Bájale. Y ya salió y dijo, mi C.D., aquí nos haces mucha falta. Entonces ya creo que va a tener que usar un vocero como Fox, cabrón, ¿no? Así de lo que mi Jerry Jones quiso decir, cabrón, es que ya queremos que regrese Dilan, porque nada más abre la boca y la caga, güey. ¿Cuáles son las dos frases que más se repitió a lo largo de dos años y medio en este podcast? ¿Tú? Que Jerry Jones es un pendejo. Que humildad y cercanía, mi lema. Y la otra es que el tiempo me pondrá en el lugar que merezco. Ok. Llevo varios meses, años, diciendo que Jerry Jones ya no está en capacidades mentales ni físicas para llevar el management de un equipo tan importante dentro de la NFL y a nivel mundial. Jerry Jones, ya me recuerda a Joe Biden un poco, güey. Se le va el pedo, quiere entrar a los vestidores, güey. Y el cabrón entra a su oficina o a los vestidores de las cheerleaders. El cabrón ya está en otro pinche planeta. Sí, aparte del güey. No tanto. Está en otro planeta. Bueno, tal vez no tanto, pero es un buen ejemplo, güey. Aparte, el güey, cuando acabó la temporada anterior, dijo, vamos a estar all in. Y vamos a hacer todo lo posible para que este equipo consiga por fin su anillo. El cabrón no ha hecho absolutamente nada. No contrató a nadie más que a un long snapper y a Kendrix, que es un pinche come cuando hay que dejo botar a los 49ers. Y así que Elliot. Ah, güey, y así que Elliot, su hijo afroamericano. Y aparte, cuando tienes la prisa, el apuro de negociar y mantener tus activos claves a largo plazo, el cabrón no ha movido un puto dedo, güey. Y CeeDee Lamb sigue allá y Micah Parsons también y Dak Prescott también. Sí, y puede que tengan consecuencias, sobre todo en el caso de CeeDee Lamb. Yo no dudo que a Parsons lo vayan a firmar y con eso no hay tanta prisa, pero CeeDee Lamb no ha entrenado y cuando un tipo así no entrena, normalmente la temporada suele no ser tan buena y viene de un temporadón. Los Jets, otra sobre reacción, los Jets necesitan una limpia urgente. Increíble lo que pasó con Hasson Reddick, ¿no? Esta sí no me parece una sobre reacción, güey. También me parece increíble porque Hasson Reddick ni siquiera ha jugado, no tiene un snap de temporada regular, un snap de training camp con los Jets en su puñetera vida. No conoce las pinches instalaciones. No conoce Nueva York el cabrón, le vale pito. Llegó vía trade de los Eagles a los Jets, los Jets dieron no sé qué chingada ronda y hace unas semanas dijo que está muy de moda, no voy a presentarme al training camp hasta que no tenga una extensión de contrato por parte de ustedes, Jets. Y pues ya está tan encabronado porque aparte ves, o sea, ves a los demás, ¿sabes? Entonces ves que Brandon Ayuk arma su berrinche y pide un trade y ya me está arreglando y ves que Sidney Lamb también lo hace. Ya lo platicaremos, pero acá lo que está cabrón es que por algo lo dejó el Filadelfia, me explicó. O sea, Howie Rosman, que no es ningún pendejo, dice, oye, este cabrón quiere un nuevo contrato, yo no se lo voy a dar, pero voy a buscar a alguien que se lo dé y que me dé una tercera ronda, que fue lo que pagaron los Jets. Yo dudo mucho que los Jets no hayan, digamos, hecho un proceso previo de averiguación como para decir, oye, a este güey le vamos a tener que pagar, cabrón, ¿no? Y ahora no se ponen de acuerdo, ya dieron su tercera ronda y pues yo sí, si alguien me dicen los Jets, oye, güey, porque ya salió el gente general a decir que no se va a ningún lado, pero tampoco va a jugar, cabrón, ¿no? Si alguien me llama y me dice, oye, güey, yo te echo la mano con Jason Reddick, pero no te va a dar una tercera ronda ni en pedos, cabrón, ¿no? Entonces, pinches Jets, cabrón, ni queriendo hacer las cosas bien, le salen las cosas bien. Trajeron a Rodgers, se les lesiona después de cuatro jugadas. Trajeron a Reddick, la verdad creo que es una buena adición para la defensa, y ya decidió que se quiere ir, cabrón, ni Antonio Brown con los Raiders, creo, cabrón, no mames, qué horror. Sí, mira, Pistachón, que como sabemos, solamente aquí le podemos decir Pistachón, no se pasen de pendejos, ya se los dije, pero ya el güey de los memes ya sacó su meme de Pistachón. Bueno, pero el güey de los memes es como de casa, ¿no, cabrón? Es de casa, es de casa. Entonces, Pistachón siempre tiene una frase que dice así, a los Jets nunca les pueden pasar cosas bonitas porque son los Jets, a la chinga, es su esencia. Y sí creo que no solamente ahorita con Hudson Reddick, la temporada anterior con Aaron Rodgers que todos, o los Jets están muy ilusionados. Entonces, mira, San Francisco juega la primera semana contra los Jets, si Hudson Reddick no quiere estar que no esté y que se presente para la semana. No, no, no creo que vaya a estar ni en la uno, ni en la dos, ni más allá, güey. Creo que este pedo ya valió madres. Bueno, esta te va a dar gusto, ¿no? Sobrereacción después de verlo jugar con los Cowboys, justamente Trey Lance. Ahora sí, podemos decir, es un bust. ¿Me lo estás preguntando o lo estás asegurando? No, a ver, para mí es una sobrereacción, una vez más. Por eso lo enlisté como sobrereacciones en mayor o en menor medida. Hay algunas que creo que están más cerca de ser reales como la de los Jets. Pero, ¿tú crees que ya ahora con esto que vimos de Trey Lance podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Trey Lance ha sido un bust? Yo lo llevo afirmando desde hace más de un año que Trey Lance es un bust y no está preparado para jugar en la NFL. Tuvo un partido contra los Rams en donde lanzó, si no me equivoco, 41 pases. 4.5 yardas por promedio en cada uno de estos pases. Y 44 yardas por tierra y la chingada no sé qué, terminó a perder el partido. En un partido en donde al coreback contra él lo interceptaron cuatro veces. Entonces, creo que Trey Lance, la carrera de él en la NFL está por llegar a su fin. Porque en izquierda lo veo como un coreback suplente de Doug Prescott. Ok. Sí, Cooper Ross lo hizo. Yo sigo pensando que este chavo nunca jugó lo suficiente en college y mucho menos en la NFL. Entonces, sigo con la misma, ¿no? Si algún día tiene opciones de tener cierta continuidad, ¿no? Haciendo lo que un coreback tiene que hacer para irse desarrollando. En una de esas, ¿no? Las cualidades físicas le alcanzan para que no se acabe su carrera. Pero creo que hemos sido bastante injustos. Con Lance, claramente no jugó nada bien. Una más. Bueno, hay varias más, pero esta es una. Michael Penix, que no es Penix. Porque si le dijeras Michael Penix, pues se podría prestar a malas interpretaciones. Michael Penix Jr. le va a meter presión a Kirk Cousins después de la actuación que tuvo en su debut con los Falcons. No creo que en esta temporada le vaya a meter presión. Creo que el puesto está aseguradísimo para Kirk Cousins, pase lo que pase. Y Kirk Cousins es un buen coreback. No es élite, pero creo que es un top 15. Y con las armas que tiene, creo que va a ser un buen trabajo en Atlanta. Aquí yo lo que quiero también recordar es, como todos los expertos del draft. Sí. Que son todos. O sea, el 99% de la gente que habla de NFL se siente experta en draft. Y cada vez que pasa el draft, la primera ronda, la segunda, la tercera, la chingada, se sienten con el poder y el conocimiento de decir, es que tal y tal equipo son unos pobres pendejos, porque no mames que pueden draftar a este jugador. Al final, el tiempo le da la razón a los equipos también. Sí. Y los jugadores, vale madre si es ronda 1, ronda 4 o ronda 7 o un draft. Hablan en la cancha. Yo creo que Michael Penix va a ser un buen coreback en la NFL. Mira, a mí me gustó lo que hizo Penix. Me tocó narrar ese partido porque ahora sí estoy desquitando muy cabrón el sueldo que me pagan. O sea, narrando pretemporada, veis. Es más, cabrón. Voy a narrar el torneo WTA de Monterrey la próxima semana y me tiene contentísimo, cabrón. El de Chavas, un WTA 500, que es un torneo de altísimo nivel que lleva más de 15 años. El año pasado fue el torneo del aniversario 15. Entonces, no sé cómo terminó cayendo en manos de Fox Sports y me hablaron. Oye, ¿quieres narrar tenis? A huevo que quiero, ¿no? Me encanta y lo voy a volver a hacer después de mucho tiempo. Entonces, estoy narrando cabrón pretemporada. Lo hizo bien. Yo sí lo dije en mis redes, que siguen creciendo de manera exponencial. Es una pendejada desde el punto de vista de planeación financiera. Pagarle lo que le pagaron a Cousins, que son básicamente 100 millones de garantizados. Y tomar en primera ronda un coreback. Porque lo que estás haciendo es que los dos primeros años de ese contrato, que se supone que es muy cómodo, que es el contrato de un novato, de un güey de primera ronda, pues no sirven como para meterle feria a otras áreas que le estás pagando a Cousins lo que le estás pagando. Eso es lo único que a mí no me cuadra de lo que hicieron los Falcons, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más le quería tirar mierda a todos los conocedores del draft. Que me caguen la madre. Pero sí, estoy siendo de acuerdo contigo. ¿Quieres dar algún nombre a esos conocedores del draft? ¿Tienes huevos o nada más es así? Digo, puede ser gringo, puede ser mexicano, puede ser lo que sea. Pistachón. Ok, sale. Oye, rápido, antes de que vayas a la siguiente. Ahorita que estás, que eres el chile de todos los monedos, eres como el Faitelson de Fox Sports. Sí. ¿Fue porque realmente te dijeron, cabrón, te pagamos muy bien, necesito que desquites más tu chamba y que vayas a tal y a tal lado? O sea, ¿te están obligando a realmente hacer más cosas o no? No, no, no. A ver, ya hablamos. Vamos por partes. Punto número uno. Es el training camp de los Dolphins. Estoy acá una hora y media en mi zona y güey, ¿te puedes desplazar? Sí, ¿cómo no? ¿Te quieres quedar en un hotel en Miami? Pues no, si no es a huevo, pues mejor voy y vengo. Ah, perfecto. Entonces, ese es, digamos, el trato que me dan, que creo que es de muchísima gentileza, amabilidad y yo agradezco. De figura. Y que me lo merezco además. Y me llaman y me dicen, oye, ¿está el torneo de la WTA? Sabemos de tu capacidad, de tu carrera, de tu trayectoria. Ok. Nos puedes hacer el paro y narrarlo así. No mames, al revés, cabrón. Gracias. Feliz de hacerlo. Bueno, todavía no sé con quién lo vaya a hacer. Se los voy a informar en su momento, pero estoy muy entusiasmado, muy contento. Y ya preparándome. Pero no quiero que te canses, güey. O sea, no quiero que llegues a finales de semana cansado, güey, hecho mierda. Tienes ya 52 años, güey. Necesitas ya cuidarte. Es un partido. Es un partido en la noche, todas las noches. Eso sí va a ser tarde, pero no tengo pedo. Venga. Bueno, CJ Stroud para MVP. ¿Sobre la acción o no sobre la acción? No sobre reacción, porque no tiene nada que ver el partido de pretemporada que haya jugado, ¿no? En este caso, ¿se jugó? No, sí jugó, sí jugó. ¿No había partido de los Texas? ¿Sí jugó? Ok. Sí jugó. Pero más allá de que haya jugado. Lo hizo bien, y por eso digo, ya con esto podemos decir que va a ser el MVP. No por este partido, simplemente por lo que mostró la temporada anterior, por las armas que tiene, por el coach que tiene, por el corneo ofensivo que tiene, CJ Stroud tiene todas las armas para ser MVP. Sí, mira, yo que no soy de apuestas, no sé qué carajo de apuestas, y me dijeras, ¿a quién le meto una lana para MVP? ¿Por qué me va a pagar bien? Yo se la metería a CJ Stroud. ¿Se la metería a CJ Stroud por una lana? ¿Cómo estuvo? Se la metería a CJ Stroud. Yo se la metería por una lana. Haces muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Pero en específico se la metería a CJ Stroud. Venga. Ok. Perfecto. Fuertes declaraciones. La última, Sam Darnold va a ser titular todo el año por delante de JJ McCarthy, o en algún momento veremos a McCarthy. Sobre reacción monumental, tal vez la mayor de todas. Porque JJ McCarthy, lo que me pude, lo que pude investigar de los partidos de la temporada es que tuvo un buen partido. De hecho, estaba viendo los rankings de ciertas personalidades de NFL, y en la mayoría ponen a JJ McCarthy como el más sobresaliente de los corebacks que jugaban. De los novatos, pero sabes que Sam Darnold, a quien yo muchas veces le digo Sam Bradford, ahorita lo tengo apuntado, pero puedo intercambiar ese apellido con muchísima facilidad. Lo hizo bastante bien, güey. Y sé que tiene una historia complicada, pero lo hizo bastante, bastante bien. Porque como hemos platicado acá, tiene como una buena línea ofensiva, armas interesantes a su disposición. Entonces, un entrenador en jefe que suele hacer que sus corebacks se acomoden bien. Entonces, no me extrañaría que Darnold se quede más tiempo del que la gente piensa. Vamos a ver, yo creo que si ya los Vikings invirtieron en JJ McCarthy, no hay mucha diferencia entre Sam Darnold, Sam Bradford y JJ McCarthy, mete a tu activo novato desde el principio y que empieza a agarrar experiencia. Bueno, este fue un primer cuarto de Sobre Reacciones o no. Ahí ustedes tienen, por supuesto, la última palabra, como diría el innombrable. Y llegó el momento estelar para PPFD, PPFD, por favor, quítate al perrito de ahí y dinos cómo quedó la línea de golpeo la semana anterior. Segundo cuarto, línea de golpeo. Van primero los de Spotify. Ok. Ya votó más gente, de los 30 se duplicó, se triplicó casi, 100 personas votaron, 66% JP, 65 votos, 34 yaquita, 34%. O sea que la gente de Spotify la tiene clara, ¿no? Ahí sí es la putiza, creo que más grande que ha habido desde que empezamos. Y, pues, digo, porque no he compartido pantalla. A ver. Y ahí va la de YouTube, 694 votos, 36% Yaka, 64% José Pablo Cuello. Sabes que Yaka está votando mucho menos gente que antes de las vacaciones que íbamos como en mil votos, pero yo creo que los que dejaron de votar los has de haber bloqueado tú o algo así, cabrón. Y era, y era este gente que votaba por ti. No sé. Explícame. No sé, no sé qué pasó, porque la vez anterior gané con casi el 60% de los votos. Pero fue hace dos semanas o fue la semana pasada. Fue hace dos, fue la anterior, o sea, la anterior de esto. la última ganó y por. O sea, vengo, vengo yo, vengo yo de una victoria clara y contundente. Y fue el 60% casi del padrón espartano, güey, que tenemos. Exacto. Y mira, no me, no me extraña, porque la gente, ya sabes, me envidia. Ahora. Y no van a estar dando la victoria cada semana. Tú te has quejado acá de, digamos, de la compra de votos, de los programas sociales, de lo que hace el partido en el poder, que no voy a nombrar para que no vaya a ser que nos estén, este, escuchándonos y nos manden bajar este capítulo. Pero lo que tú estás haciendo con el Dani, con el Mario y ese tipo de mamás, no, 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 no equivale a compra de votos, cabrón. Puede ser que sí, porque también a la, a la suegra del Dani y a sus esposas les dije, porfa, síganme, métanse y pongan su voto en la línea de golpeo. Le dije a la suegra del Dani, por favor, señora, no escuche todo el episodio, porque toda la apariencia de educado y de buena persona que le estoy dando ahorita, se le va a acabar. Oye, y la suegra del Dani ya vive con ellos o ella estaba de visita también? Muy cagado, porque le preguntó a la señora y cuánto lleva acá? Me dijo, no, pues ya soy residente. Ándale. Y yo acabo. Pues cuando, cuando, como llegó? pues primero vine por un mes y después me regresé y ya después regresó otra vez a Montreal. Y creo que ya lleva ahí un año, dos años y ya se va a quedar el Dani feliz con eso, güey. Se le ve una cara de felicidad que no puede con ella. Si no mames, cabrón. O sea, imagínate que te vas a Montreal, güey, y te cae la suegra y se queda y le dan sus papeles. No, ma, qué pinche mala suerte, cabrón. Pobre Dan. Durísimo. Ahorita la señora Mónica está preocupada porque ahora que regrese de México, regreso con mi señora madre, güey, que es una dama. Es en serio? Y mi señora madre se va a quedar un mes. No, manes. Entonces ya la señora Mónica ya dijo. Dile a la señora Mónica que ni la lleve con la suegra del Dani, güey, porque le va a dar la fórmula para pedir la residencia y se chingó, cabrón. Cien por ciento. Yo la verdad me encantaría que estuviera aquí mi madre, güey, porque pues quiero que me la señora Mónica no me plancha las playeras, güey, las camisas. Si te parece a tu mamá o te parece a tu papá. Quién te parece? Creo que soy un mix entre los dos. Ok. Yo sí tenía un amigo que se enojaba muchísimo cuando le decía, oye, güey, te parece un chingo a tu madre? Me dice ya, güey, cállate, penejo, que no sé qué. Y era uno de mis albures favoritos. Le mando un abrazo a mi cuate. No voy a decir su nombre, porque sería sería un abuso, pero se enojaba mucho. En fin, a ver, estamos en la línea de golpeo. Ya está. Se me olvidó el tema, pero acá está los Raiders con esta dupla que están peleando por la titularidad. Aiden O'Connell y Garner Minshew. O sea, puta ahí. No mames. Enorme expectativa por ver quién gana la titularidad. Pero dime, estos Raiders con O'Connell y O' Minshew van a ser mejores que los Steelers con Fields y O' Russell Wilson? Sí, no voy a dar mucha explicación porque la gente no me entiende, güey, no lo va a entender, no tiene la capacidad mental para eso. Simplemente voy a decir que sí y no por Aiden O'Connell, güey. Ok. Simplemente con Garner Minshew y con lo que demostró la temporada, la temporada anterior con los Colts, que estuvo a punto de meterlos a playoffs en un equipo que sufrió mucho con las lesiones, un equipo tampoco tan chingonamente armado. Estuvo un partido de meterse a playoffs y fue gracias a lo que hizo Garner Minshew en aquel equipo. Ahora con los Raiders llega un equipo tal vez igual de armado que lo que tenía con los Colts, pero con un davante Adams que es top en la posición y creo que le puede ayudar muchísimo a Garner Minshew. Los Raiders digamos que se nutrieron de armas ofensivas con Bowers también en el draft, que también le puede dar muchísimo a Garner Minshew. Y con Max Crosby en la defensa tienen ya a un jugador elite dentro de esa unidad. Simplemente por eso creo que los Raiders son mejor equipo. ¿Por qué? Los Steelers tienen a Justin Fields, que tú ahorita hace un ratito acabas de decir que es una cagada y con lo que jugó ya, Russell Wilson tiene asegurada la titularidad sin haber tenido un solo snap como Steelers, güey. Justin Fields está, te da la mediocridad, muy pero muy cabrón. Ahora, Russell Wilson, remontémonos a lo que hizo Russell Wilson la temporada pasada, que a ti te encantan las estadísticas de Russell Wilson y hay que verlas y no sé qué. ¿Vos sabes que si no, cómo analizamos? O sea, ¿qué vas a analizar, güey? Hay que analizar cómo se dieron esas estadísticas y cómo se dieron cada uno de los partidos que jugaron los Broncos la temporada anterior. Muchos de esos grandes números que tú tienes de Russell Wilson es porque los Broncos llevan perdido por 70 puntos y el cabrón decía, güey, pues órale, pinches pases y anotaba dos o tres torches. Oye, a ver, te pido que me contestes un par de preguntas. ¿Cuál es la posición más importante en el fútbol americano? Coreback. ¿Cómo qué porcentaje de importancia tiene un Coreback en las posibilidades de triunfo de un equipo? Puta, 90. Ok. Sí, antes de que le dieras en la madre a la grabación y que desconectaras tu cámara, demostrando tu nula capacidad tecnológica, te dije que me rankearás a los cuatro Corebacks de los que estamos hablando. Russell Wilson, Gardner Minshew, Justin Fields y Aidan O'Connell. ¿Cómo los pones del 1 al 4? Del 1 al 4, en un ranking al 12 de agosto de 2024, y con lo que hemos visto últimamente, rankeo a Gardner Minshew en el número 1, a Russell Wilson en el número 2, a Justin Fields en el 3 y en el 4 O'Connell. O sea, en tu ranking hoy, tú crees que un equipo tiene más posibilidades de ser competitivo con Gardner Minshew que con Russell Wilson, ¿correcto? Estoy completamente convencido. Te voy a decir aparte porque no solamente es la calidad, también tiene que ver el liderazgo y tiene que ver lo que le transmites al equipo. Gardner Minshew le transmite a un equipo huevos y ganas de sobresalir. Totalmente lo contrario a lo que transmite Russell Wilson en un equipo. Hasta así, échenle huevos. O estás como los pinches fanáticos de los Juegos Olímpicos. Ese güey no le echó huevos, por eso perdió su combate del taekwondo. Pues tome mis güeyes, no es de echarle huevos. Del otro güey también le echa huevos, ¿no? Entonces, yo de verdad, Jacka, sé hasta dónde llega tu odio por Russell Wilson, pero rankear a Gardner Minshew por delante, me parece un atrevimiento y un despropósito. Hasta ahí dejo esta línea de golpeo. Pero para mí no hay forma de poner por delante a los dos corebacks de Raiders a los dos Steelers, ¿no? Y creo que decir que con esos dos Raiders va a ser mejor, lo dudo. Además, Mike Tomlin es mucho mejor que Antonio Pierce. La defensa de Pittsburgh es mucho más completa que la de Raiders. Pero, en fin, íbamos a hablar de los corebacks. Y yo sí creo que la dupla Russell Wilson-Justin Fields la prefiero mil veces por encima de la de O'Connell y Gardner Minshew. Pero... Está bien, mira, yo sé perfectamente que esta línea de golpeo la voy a perder. Y te voy a explicar por qué. Porque siempre pasa lo mismo. Pues, güey, en las más recientes vamos empatados. Ok. A lo que voy es la gente y sobre todo los... Pues ya cambien de sección. Sí, güey, ya para que seguimos y ya... Ya se quiere ir PPF de güey, ya es tarde, cabrón. Espérate. Espérate. Gracias, güey. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. A lo que voy es, y aprendí en las últimas semanas, que los fans de los Steelers, a pesar de que no han visto un jodido snap de Russell Wilson como coreback de los Steelers, lo defienden como si fuera Ben Roque. Como si hubiera ganado un Super Bowl alguna vez, ¿no? Exacto. Entonces, déjense, güey. Venga. Bueno, ahí está. Para que ustedes voten, ojalá venga más gente a votar. No chinguen. En Spotify va creciendo el número y me sorprende. Pero ojalá regrese la comunidad de YouTube. Y justo para eso vamos a abrir este espacio nuevamente en el tercer cuarto para que vean cómo tratamos bien a quienes se comunican con nosotros. Venga, mi PPF. Por cierto, hoy estaba en la conferencia de prensa, me acabo de dar un José José y le dio un José José a Mike McDaniel, cabrón. Y iba a decir, güey, no mames. Además, el pinche Mike McDaniel estudió en Yale, cabrón. Me dieron ganas de decir, oye, güey, pues yo fui a esa misma escuela, cabrón. Chócalas. Pero no, no se dio la oportunidad. ¿Y cómo le hubieras dicho? ¿Eso es un Joe Joe o qué? Sí. Eso es un Joe Joe. Esa es la manera que llamamos eso. Se ve que había desayunado pesado. A ver, date, PPFD. Venga. Está larga como la de Yaka, pero vale la pena, perros. Pónganle 1.5 si quieren. Ok. Pero como dura 2.30, no la vamos a poner. Entonces, la segunda es de... ¿Cómo que no la vas a poner? Ah, no es cierto. Ahí va. ¿Qué onda? Pues parece que la... Espérenme. A ver, va. La mafia futboxiana ya me levantó el castigo porque le había mandado incluso al Yaka una anécdota vinciota con Jimena Sánchez y ni siquiera la pudieron pasar, cabrones. Oigan, pues miren, muy buenos sus programas, muy buenos los en vivos y todo. Ya tuvimos nuestra primera semana de NFL, de pretemporada al menos, pero pues ya hay un poquito más de qué hablar. Y, pues, hablando de Yaka y yo, que somos uno mismo, les tengo una pequeña anécdota que tuve también yo en un pequeño triángulo amoroso como el que tuvo él con el señor Mauricio, que es todo un caballero, y la señora Mónica, que es toda una dama. Ustedes me dicen si rompí el código, ¿eh? Fíjense bien. Iba yo a hacer ejercicio a un gimnasio de CrossFit. No me pregunten por qué. Y, pues, conocí a una chica por ahí. No es mi actual pareja. Este, ya está, ya tiene varios años. Y, pues, la chava me gustaba. La chava me gustaba. Y resulta que tenía novio. Entonces, ya pasaron los meses. Yo me tuve que ir a trabajar fuera. Y iba yo con un amigo. Luego me dice mi amigo, ¿qué crees? Esta chava, que omite el nombre, aunque también es una dama, se empezó a coplar con nosotros, güey. Digo, mi compa, no, pues, arre. Ya está, qué chido. Y si ya no trae novio, güey. Algo, pues, al rato les caigo, ¿no? Pero yo trabajaba fuera de la ciudad. Soy maestro, ya les he explicado. Y, pues, vivo y trabajo fuera de aquí de Chihuahua. Me la paso viajando. Entonces, no me daba tiempo de seguir en el gym. Pero, pues, hacía ejercicio por otros lados, ¿no? Entonces, resulta que ya cuando cae pandemia y empiezan a reabrir otra vez. Y que todos lo hacíamos desde casa. Pues, empecé otra vez. Yo a ir y ya llegué a la copla y donde ella estaba. Entonces, resulta que a mi amigo medio le gustaba a ella. Pero yo ya le había dicho primero que a mí me gustaba. Entonces, en su momento yo le dije, vas, dale. Y la chava lo rechazó. Siguió pasando el tiempo. Ella también es maestra. Se empezó a coplar un poquito más conmigo. Como que se empezaron a dar las cosas. Y, pues, empecé a salir con ella. Duramos un ratito ahí de novios y todo el show. Y, pues, terminamos. Pero mi amigo se encabronó al grado de que me dejó de hablar un tiempo. Pensó que Fili es leal. Pero, pues, bueno, al principio yo la vi primero. Y yo le dije, dale, dale. Y ella lo rechazó. Hice mal, lo hice bien. Lo hablé con él también en su momento. Le dije, güey, ya te tiró el palo. Y dijo que no. ¿Qué pedo? Entonces, quisiera que ustedes me juzgaran. Y también que me juzgaran los hijos de Sumo del Soccer. Y la margen fucuciana y todos los espartanos. Saludos, el Buki. Ese pinche Buki. A ver, mi Buki. Quien realmente te tiene que juzgar es la señorita, cabrón. O sea, ¿hiciste bien o hiciste mal? Pues, pregúntale a ella cómo lo hiciste, cabrón. Lo demás que te valga madre. Ese pendejo que se encabronó. Pues, yo creo que ni tu amigo tendría que ser, cabrón. La neta, güey. Pinche gente delicada. 100% de acuerdo. Yo creo que fueron los códigos. Me marcó Mauricio el otro día para decirme, oye, güey, estás bien cagado. O no sé qué. No tengo ni medio pedo, tú sabes. Y somos amigos de toda la vida. Pero yo creo que lo hizo bien el Buki. Y el otro amigo, güey, que no sea... ¿Quién sabe si lo hizo bien el Buki? Habría que preguntar a la señora. La neta. O sea, a la amiga del CrossFit, que es una dama. Habría que preguntarle, oye, ¿qué tal lo hizo el Buki? Si es que lo hizo, ¿no? Porque ni siquiera nos dijo bien qué onda. Sí. A ver, siguiente. Yo creo que no fue tanto como el enojo. Fue como el ego, ¿no? De que el amigo, el primero, no pudo y el segundo sí lo logró. Maybe. Pues sí. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo están JP, Yaquita, Pepe? Aquí su amigo, el Espartano 262 de la Ciudad de México, pasando a ese lugar. ¿Cómo vieron el cierre de las Olimpiadas? ¿Cómo vieron el desempeño de la delegación mexicana? ¿Es lo que se esperaba? ¿No es lo que se esperaba? ¿Estamos para dar más? ¿O nos fue excelente? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que nos hace falta para llegar al siguiente nivel? ¿Es apoyo? ¿Es organización? ¿Es talento? ¿Una combinación de todas? Si nos pudieran regalar su opinión experta en estos asuntos. Saludos. Bye. No, pues la opinión experta está cabrón, porque no somos expertos, ni en fútbol americano, ya, en deporte olímpico nomás, mucho menos. Pero, para eso es este pinche podcast, para decir exactamente lo que nos da la gana, ¿no? Yo les diría que México ha tenido este nivel siempre, ¿no? Desde que empezaron los Juegos Olímpicos y así seguimos. Y a veces ganamos una, a veces ninguna, a veces tres, a veces nueve y ya, ¿no? Y está bien cabrón. O sea, Estados Unidos ganó 30 de oro y 120, no sé cuántas. A lo que voy es, México no es un país en donde hay una cultura deportiva. O sea, hacer deporte se ha puesto medio de moda, pero es un tema de las élites, ¿no? Y en general, ¿no? La gran mayoría de la gente no tiene ni tiempo, ni dónde, ni lugar, ni condiciones como para activarse físicamente. Entonces, partiendo de esa base, es complicado que nos convirtamos en un país potencia en el mundo del deporte, ¿no? Y por otra parte, yo sí creo que tampoco tenemos grandes ventajas en temas morfológicos de raza, etcétera, etcétera. Un día sea cabrón, se presta perfecto para que sean velocistas, ¿no? Como los caribeños, ¿no? O se presta perfecto para que sean fondistas, como los pinches africanos. Entonces, no creo que tampoco tengamos esas ventajas. Me parece que en temas de carácter, de personalidad, somos buenos para unas cosas. No sé si tanto para ser, digamos, como muy disciplinados, etcétera. Entonces, creo que hay varias cosas que operan en contra, pero la principal es que es un país con muchas carencias, en donde practicar deporte de atendimiento es francamente complicado. Ese es mi punto de vista. De acuerdo, lo resumiste perfectamente. Yo nada más quiero hablar rápido de la ceremonia de clausura, de lo que se vio ayer. Vibre, güey, como pocas ceremonias de clausura. Me encantó, güey, me mamo. No solamente todo el desmadre de musical que hubo con grupos que tal vez no conozcas, pero estuvo Air, estuvo Phoenix. Seguro, no. Que a mí me encantaron. Estuvo otro güey que se llama Kavinsky. Después, ya cuando le dio un paso a Los Ángeles con Tom Cruise aventándose del estadio y en el avión y llegando a Los Ángeles con Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg y Billie Eilish. Me encantó porque creo que es una ceremonia y un show a nivel producción, muy a nivel del Super Bowl y con una oferta musical mucho, pero mucho más chingona de la que te ofrece normalmente un Super Bowl. A ver, los gringos la van a sacar del parque. Fue, no sé si te acuerdas, pero en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, tú no habías ni nacido, pero fue cuando llegó un cabrón volando con este pinche, con un aparato, un cohete. O sea, la verdad, a mí todavía me sigue pareciendo una cosa fuera de serie y eso estamos hablando de que fue hace 40 años. Entonces, habrá que ver con qué chingaderas salen para lo que sucederá dentro de 40 años. Está sonando mi celular y creo que es un cabrón. El otro día casi me hackean, güey. Y creo que son los mismos güeyes que me querían hackear el otro día acá. Hoy no voy a contestar. ¿Y cómo? ¿Pero qué? ¿Te marcaron o qué? A un cuate mío le hackearon su WhatsApp y me marcaron tempranito en la mañana, güey. Y me dicen, oiga, estamos aquí verificando un envío de Amazon. Digo, ¿cómo? Yo me desperté, güey. Digo, ¿de dónde? Sí, de Amazon, de parte de este señor. Y un güey que yo sí conozco. Digo, no, güey, a ver, no me suena. Dame la dirección. No, pues vea el código que le estamos mandando. La chingos no fue al código. A ver, dame la dirección, no sé qué. Y de repente dice, ya me cayó mal, chingue usted a su madre. Dije, no, güey, pues estos güeyes claramente no son los de Amazon, ¿no? Pero, güey, me están volviendo a marcar, cabrón. Qué pedo, güey, qué horror, cabrón. A mí me marcaron ya para eso también de Amazon. Y yo también les dije, güey, ¿realmente crees que soy tan pendejo como para darte el código? Y me dijeron, no, chinga tu madre, que no sé qué, bla, bla, bla. Me colgaron. Pero sí están cabrones. Y ayer me escribieron, o antier, me escribieron por WhatsApp, una persona que me decía, por favor, ¿puedo hablar con usted unos minutos? Pero, güey, el nombre era como Apu, una chaza, una petilla de la India, cabrón. Además estuvo muy cagado, güey, porque al cuate que lo hackearon, tenemos un grupo como de ocho cuates, ¿no? Entonces, hace cuenta que escribe uno de ellos y pone en el grupo, cuidado porque a Nacho lo hackearon. Y el pinche güey que había hackeado a Nacho lo saca del grupo, güey, porque todos éramos administradores. Y entonces yo reacciono en chinga y saco al culero ese, digo, que era Nacho o no Nacho, y ya vuelvo a meter a mi amigo, el buen Beto, le digo, y Beto, no mames, ese culero te sacó, güey. O sea, el pinche hacker lo sacó del grupo para que no anduviera, este, informando, digo, por andar de chismoso, pero creo que ahí sigue el pedo, güey. Qué horror, cabrón, no mames, güey. Un día va a venir otro, güey, que no sea yo a hacer el pinche podcast y no nos vamos a dar cuenta a nadie. Falta poco. Bueno, hay más audios, PPFD, ¿o ya acabó? Sí, 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 hay más. Pero la próxima contesta y lo ponemos en el podcast, a ver qué te contestan, qué te dicen. Sí, no sé si era o no, pero era la misma Area Code, güey, o sea que, porque lo bloqueé, pero se parece mucho el teléfono. Venga, va el siguiente. Venga. Buenas, buenas, aquí Alberto, el MP de satélite. Ya no sé si salgaron, ¿no? Porque el PPFD nunca decide poner mis mensajes tan atinados. Como el espartano 69 que soy, yo me propongo a manejar la quiniela de foodbox americano, ya que ustedes no se ponen las pilas. Así que si están de acuerdo los otros espartanos, por ahí podemos hacer algo, ya que a ustedes no les interesa. Por otro lado, y en temas no más importantes ni menos importantes, el fin de semana estaba viendo la tele y no inventes JP, eres igualito a Jeff Daniels. Mismo color de ojos, mismo tono de piel, mismo color de cabello, misma papada. Eres igualito, está cabrón. Y lo curioso es que me di cuenta en una película como por el 96 que salió de Centum Galmatas, por ahí fue cuando hice el match, y entonces procedía a buscar y me salió en la infografía del güey la película de Dumb and Dumber. Bueno, una pareja de tontos para que ya que entiendan. Y no inventes, son entonces dos. Si se vieran en persona sería la vida de ustedes dos, me queda claro. Y por cierto, Pepe Fede, esto no es película porno, como para que te preocupes, si dura más de X tiempo la gente no llegue al final. Lo vamos a ver a si dure una hora, una hora y media. Los mismos 78 pelados que somos. Abrazo, saludos. Bueno, este güey de Dumb and Dumber tiene por ahí un clip en YouTube en donde canta una pinche canción tocando la guitarra súper chingona. El güey, búsquenlo. No, Jeff Daniels es un actorazo, es muy chingón. Una de mis películas favoritas en la historia del cine es Dumb and Dumber. Sí. Y hay escenas legendarias entre, creo que se llama Lloyd y no me acuerdo cómo se llama el personaje de Jeff Daniels. Pero una gran, gran, gran película. Y extraña mucho al MP Satélite, que había estado ausente, aunque ya entendí que es porque Pepe Fede no pasa su salida. Sí, no, está muy cabrón. Ese pedo del filtrado de adiós, hay que hacer una investigación periodística de alto nivel ya acá, porque todos los que nos mandan mensaje dicen que no pasan sus adiós. Entonces, alguien está mintiendo acá. Sí, y tenemos cinco por programa. Bueno, es como que tenemos 45, güey. No tienen que filtrar. Ey, qué pedo cabrón. Es aquí Miliano de San Luis Potosí. Aquí lo portándome otra vez. No se acuerdan de mí, pero yo fui el espartano que le pidió a JP el consejo de qué hacer si su novia no tenía sentido del humor. Sí. Y pues bueno, venía a decirles que ya la corté. Digo, obviamente no fue solamente por eso, pero pues eso también influía. Y pues nada, ahora vengo a pedirle un consejo a Yaka que me diga dónde chingados puede encontrar una vieja que mantenga, porque la neta ya me urge. Así que, pues bueno, saludos y ojalá que me puedas ayudar, Yaki. No mames. ¿No tiene hermanas la señora Mónica, güey? ¿Es una dama? No tiene hermanas, solamente tiene a Poncho. Entonces, pues no, no creo que... Aparte, Poncho ya se va a casar en un mes y medio. Entonces está complicado. Pues mira, es difícil encontrarte una señora como la señora Mónica o una novia como la señora Mónica que sea de familia acomodada, que tenga educación, que sea guapa, que trabaje y que mantenga al esposo. O sea, pero él no te pidió todo eso, güey. Ese güey le vale madre si es guapa, si tiene educación. Él quiere que lo mantengan, güey. Fue la única petición, güey. Entonces, ahí puede ser que ya no esté tan difícil. Que hay muchas mujeres dispuestas a mantener un cabrón como nuestro espartano, güey. No mames. Sí, parte de mis consejos era vete a antros, güey, a conseguir ahí viejas. Yo me pude haber conseguido a Isa González y que la abrí por la señora Mónica. Pero en los antros no vas a encontrar una persona que te vaya a mantener, güey. Lo más seguro es que te encuentres una persona superficial y que simplemente quiera, al contrario, que tú le metes, lo chupes y que la mantengas. Vete a algún corporativo, güey. No, no, ¿sabes a dónde? O sea, hay universidades, ¿no? Y hay carreras en donde específicamente las chavas se dedican a estudiar y después a trabajar. Por eso. Y van a hacer lana y no son realmente como muy bien parecidas, ¿no? Entonces... Por eso. Yo creo que más allá de irse... Yo más allá de irse a escuelas o a universidades que no tienen ya su futuro asegurado, no sabes cómo les va a ir en la vida, que se vea a corporativos, que se vea a Santander con Pina y el banquero que les presente ahí a la de marketing, a la de finanzas, a Lupita de finanzas, alguien. Sí. Sino con... Que se vea a Red Bull, que siguen sin contestarme. No mames, ¿en serio? Sí. Pinche pago. O sea, digo, cuando menos, Pablo, dile a esta gente que le digan, oye, ya que no mames, güey, tu pinche propuesta es una mierda. Gracias por participar. Porque, güey, uno le chinga, manda la propuesta, toda madre, tal. Y luego, güey, ni te contestan de recibido, cabrón. A ti cuando menos te dijeron, oye, ya la tenemos, la vamos a analizar o ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Yo les escribía el día siguiente, oye, ¿la recibiste? Me dijeron, creo que sí, literal. Creo que, creo que, literal, así fue. Creo que por algo, por ahí vi un correo. Oye, güey, haz un último intento. Ponte tu chamarra que te regaló Pablo, de Checo Pérez. Sí. Pones tu gorra, te tomas una selfie y la mandas como archivo adjunto. Y oigan, no mames, soy Team Red Bull, ¿qué pedo, güey? Podemos hablar, ¿no? Sí, lo voy a hacer. Estoy ya desesperado. Entonces, Pablo, atento, llamado, échame la mano, por lo menos para que me digan, deja de estarme chingando. Y tu propuesta fue una mierda. No tenemos que volver a ver a ti, ni a Saitl. Que es altamente probable. Bueno, tenemos un último audio, ¿verdad? El último, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos espartanos. Y un gran saludo al trío de cabrones José Pablo, José Ramón y José Fede. Excelente su retorno a Foodbox y sobre todo su primera invitada. La pasé espectacular escuchando a Jimena, una mujer hermosa, atractiva, con una bella sonrisa y sobre todo con una hermosa risa y voz. Lo único que opacó esta... ¿Cuál es la diferencia entre sonrisa y risa? ...fue el ego inflado del José Ramón Yaca. Increíble que ese cuate, el chico que no tuvo falta de atención y por eso quiere aquí compensarlo en el programa siendo él el centro de atención, cuando el centro de atención tenía que haber sido la invitada. Nos privó de poder escuchar más a Jimena y sobre todo de poder disfrutar más su voz y su belleza. Ni hablar. Así es esto del aguacate. En fin, esperemos que Foodbox Americano continúe y sé que así va a ser porque ya viene la temporada y tendrán más material para hacer el programa. Un abrazo y que Dios nos dé la bendición de que los Raiders hagan algo esta temporada, mi querida Jimena. No mames. A ver, varias cosas. ¿Cuál es la diferencia entre sonrisa y risa? Sonrisa es cuando no emites ningún sonido, creo. Entonces sonrisa es y risa es jajajaja. Qué bonito. Luego, tiene toda la razón este güey. O sea, la neta, te pasaste pendejo el día de la entrevista con Jimena. O sea, hablaste el 80% del tiempo, güey. Digo, ojalá no vuelva a suceder. Pero y la última. El último equipo al que Dios apoyaría para que se corone campeón en la NFL serían los Raiders. Representan todo, todo lo contrario a lo que Diosito nos pide que seamos, ¿no? Los pinches Raiders y sus fanáticos se portan de la verga. De acuerdísimo. Ofrezco una disculpa a Jimena Sánchez en primer lugar porque yo no quería acaparar la entrevista. Al contrario, quería darle un poco más de tema de conversión con los tacos, con la música, etcétera, etcétera. Pero yo que soy humilde, acepto esta crítica del señor, que fue muy respetuosa, aunque me dijo que era un pinche no sé qué del aguacate y la madre. Y otra cosa que quería decir es este señor que habla muy propio para referirse a algunas cosas, me recordó, y yo estoy casi seguro que este señor también se refiere a las señoritas y a los pechos de Marc Castro, como eso, como unos pechos muy hermosos, unos pechos muy voluptuosos, este, me recordó mucho como tú te refieres a los pechos de las señoras comunistas de la semana anterior. Es probable que tengamos más o menos la misma edad y que seamos gente de la misma generación y con la misma educación. Yo le agradezco mucho que nos llame, que nos platique, y vamos a trabajar en que Yaka deje de intentar robarse la atención. Y por lo pronto, bueno, pues vámonos a los últimos dos minutos de este show porque ya Pepe Fede, no sé si se dieron cuenta, pero todos los pinches audio los puso en dos o en 1.5 porque ya le anda por irse. No sé si vaya a cenar, no sé si vaya a coger, no sé si tenga que sacar al perro, no sé cuál sea su plan, pero le urge que terminemos. A ver, Yaka, te voy a preguntar. El podcast de Yaka, Footbox Americano y Mother Soccer. Fuck, Mary y Kill. ¿Fuck el podcast de Yaka? Es pedido. Ok. Los tres son de Footbox. Vas. ¿Fuck el podcast de Yaka porque sé que todavía me falta un camino y llegué a este podcast de Yaka gracias a la oportunidad que me dieron en Mother Soccer y Footbox Americano y soy un agradecido. Mary con Footbox Americano. Ok. Footbox Americano lo quiero para toda la vida y soy parte del mismo y... No, perdón. Kill, el podcast de Yaka, me confundí. No. Y Fuck, Mother Soccer. Ok. Me confundí con las palabras. Venga. ¿Steph Curry es top qué después de lo que hizo el sábado? Top 5. Si no es por Steph Curry creo que Estados Unidos no gana el oro. No, seguro no. Y lo hubiera pasado y lo hubiera pasado contra Serbia y también en la final contra Francia. La verdad es que mira, lo que hizo con los Warriors es para llamar la atención pero ya creo que nada más para ponerle la cerecita en el pastel y catalogarlo como top 5 en la historia eran estos juegos. Muy cabrón. Es un puto Dios. La locura lo salvó contra Serbia y cerró el partido contra Francia. Cada vez va a estar más cabrón que su vez sigan gane y gane y gane. Un día les va a pasar a ellos y creo que a las chavas. Y bueno, es una divertida discusión pero claramente las distancias se han acortado de manera dramática y eso es una muy buena noticia. Más sea si este es dream o no dream yo ya dije que este pinche dream yo al starting five lo pongo contra el que sea. Sobre todo una vez más Kerry, LeBron y Kevin Durant para mí son top 10 en la historia de la liga. Esta semana lo amas, lo odias o ya te da lo mismo y me refiero a Brandon Ayuk. Esta semana creo que para finales de esta semana para el viernes 16 de agosto voy a estar amando a Brandon Ayuk. Creo que se va a terminar resolviendo y otra vez yo soy un ser de perdón. ¿Quién soy yo para quedarme enojado con Brandon Ayuk? Cuando Brandon Ayuk va a rectificar y va a decir me la mamea qué bueno que no me fui a equipos piteros como los Pats y como los Steelers a sufrir y a llenarme de dinero los bolsillos pero siendo del montón. Entonces no, yo creo que yo soy un ser de perdón y creo que Brandon Ayuk va a estar otra vez de regreso en mi corazón. Por cierto, hoy anduve con mucho cuidado te había olvidado comentarte tuve muy cerca a Tarik Gil cabrón al rato me voy a hacer la prueba del embarazo ¿cómo se llama esa pinche prueba? Pues prueba del embarazo bueno, pero tiene nombre ¿no? ¿tú ya la has hecho PPFD? Digo, no a ti pero a la señora Regina ¿ya han hecho la prueba del embarazo alguna vez o no? No. No ha sido necesario si no, ¿no? Si no, contigo no, pendejo, no. Che, PPFD. Oye, y cualquier cosa güey, tómate la pastilla del día después cabrón no tuve tan cerca pero está muy cabrón en la neta pero este ojalá tenga suerte con Brandon Nayuk a ver la pretemporada de la NFL si ya que fuera el comisionado cuatro partidos tres partidos dos partidos uno ninguno ¿en qué la dejarías? dos partidos ni más ni menos y serían para que los que se están jugando un puesto en el roster de 53 y en el practice squad tengan la oportunidad de mostrarse pero no sirve para absolutamente nada más ya ahorita hay algunos lesionados ya me hagan sacada de reportar también lesionado hay unos nombres importantes creo que Hollywood Brown cabrón se salvó de que lo tuvieran que operar pero tuvo una jugada y salió con un putasazo en el hombro güey que pinche mala suerte sí Real Madrid o Atalanta van a jugar la Supercopa así sabes ¿no? este miércoles sí sabía ok ¿quién gana? no mames el Real Madrid 6-0 6-0 si no es tenis cabrón están en pretemporada güey o sea puede pasar cualquier cosa Jack pero bueno pero gana el Real Madrid con una mano en los huevos por cierto hablando del Madrid ¿se va Vinicius Junior a jugar a Arabia? ¿sí o no? le hicieron creo que una oferta así de que le van a dar un pozo petrolero cabrón y no sé cuántas doncellas y la chingada sí no creo que le ofrecieron mil millones de euros cosa que es una auténtica mamada y barbaridad y con los mil millones de euros Vinicius y Florentino dijeron sáquense a chingar a su madre árabes este no está para eso y creo que hace bien güey porque de todas formas Vinicius va a ganar un puta madral de lana sí pero no necesita ir a matar su carrera en Arabia pero a ver Pepe Fede tú que sabes los detalles mil millones por cuánto tiempo güey cuatro o cinco años le ofrecieron por los mil millones y un trato como como el de Neymar acuérdense que a Neymar le daban cuatrocientos millones en dos años una madre así y había un privado y cada victoria ochenta mil euros Vinicius tiene veinticuatro ¿no? Vinicius... pues sí mira yo lo de Neymar lo entendí en su momento porque Neymar ya venía muy a la baja y desde que salió el Barcelona en realidad Neymar nunca fue lo que se pensaba que iba a ser y con Vinicius creo que todavía Neymar nunca fue lo que se pensaba que iba a ser a ver en Barcelona sí tuvo una época donde era un puto rey cabrón nada más que estaba Messi sí pero en Barcelona y Luis Suárez y en Barcelona siempre estuvo a la sombra de Messi y de Luis Suárez de Messi pero pues de Messi sobre todo en Barcelona todos estuvieron a la sombra de Messi siempre pero en fin yo si fuera Vinicius puta cuatro años mil millones de euros no mames como decía Ancelotti me voy caminando de Madrid a Ríos bueno ¿dónde preferías trabajar ya acá? ¿en unos Juegos Olímpicos? ¿en un Mundial? ¿o en un Super Bowl? lo tengo clarísimo para mí el Super Bowl es la tirada de mi vida atento llamado a Footbox americano a la mafia para ver si ahora sí me mandan el Super Bowl 59 pero mira de hecho lo estuve pensando y lo platiqué con la señora Mónica el fin de semana yo lo pondría el Super Bowl en primer lugar porque es lo que más me apasiona en segundo lugar un Mundial que lo vivo también todavía fuertemente y los Juegos Olímpicos están chingones pero no me llama tanto la atención ir bueno soñar no cuesta nada porque nunca vais a ir a ninguno los tres cabrón pero cabrón qué padre que pues ya fui a uno ya me pagué eso sí estoy preocupado porque ya no existe Lins ¿cómo se llama? Lins Air o esa manada exacto entonces o Lance pues vete averiguando qué tiempo toma un camión de Montreal a Nueva Orleans igual no está tan 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 cabrón ¿sabes a dónde me voy a ir güey? me voy a ir a Nashville ah bueno voy a ir a Nashville ahora en octubre con mis cuates allí a a ver un partido en NFL ya que está emocionado lo ha presumido como tres veces en diferentes podcasts porque va a ir a Nashville sí dos veces en Modern Soccer y hoy aquí en América yo creo que ya digamos el rango de edad de las personas que van a echar desmadre en Nashville está lejos del rango de edad en donde se encuentran tú y tus amigos pero ya lo ya lo averiguarán de primera mano a ver Dak Micah y Cidilam solo puedes firmar a dos no sé si esta pregunta ya te la hice pero me vale madre ya no me acuerdo no no me la habías hecho y yo me quedaría con Dak y con Cidilam órale y sé que Micah Parsons es top y es un ultra chingón y los mejores defensivos de la liga pero creo que con Dak y con Cidilam en su mejor nivel los Cowboys podrían optar a algo y con Micah Parsons todavía le ha faltado aparecer en momentos importantes como le ha pasado también a algunos otros entonces yo me desprendería de él yo me yo me yo me desprendería de Cidilam si tuviera que escoger no este es lo que yo haría porque creo que en un edge rusher de estos no te encuentras tan fácil como otro buen receptor en el tema este de Hassan Reddick y los Jets ¿quién es el villano? ¿quién miente? ¿quién dijo si me voy a arreglar y no se arregló? ¿quién dijo si te voy a dar un contacto y luego no se lo dio ¿los Jets o Reddick? Hassan Reddick estoy seguro que Belichick aunque dijo que va a regresar y que ya lo extraña ahora es una nueva faceta de comentarista chance le gusta pero más allá de eso creo que le va a gustar estar con la chavita de 24 años y el cabrón va a decir güey a mis 71 o 72 años si no le pongo ahorita lo que le tengo que poner ¿cuándo va a ser? ¿tú crees que Belichick ya esté tomando digamos pastillas de la pastillita azul y utilizando ayudas ¿o todavía lo hace todo natural? estoy casi seguro que ya no se le para de forma natural no sé no sé el Viagra y esas pastillas cada cuando te las tengas que tomar o si es cada antes de cada relación no lo sé pero mira güey la damita debe estar ahorita diciendo güey uno al día Bill Belichick ya tiene que estar tomando su pastillita azul para darle como quiere bueno el rey y o la reina de los Juegos Olímpicos de acuerdo a lo que alcanzaste a ver y de lo que te enteraste la reina para mí es Simone Biles ok a pesar de que no ganó todas las pruebas creo que lo que hizo y la imagen que dio en los Juegos Olímpicos a mí me gustó mucho y mis hijos que están chiquitos se identificaron mucho con ella y fue como la personalidad que me reconoció porque también está chiquita o sea más o menos la ven de su vuelo no sabía mide 1.42 Simone Biles no has visto las fotos cabrón pues sí vi las fotos y su wey este que creo que juega en los Bears o en los Pax no sé dónde juega este pinche madre sota está cabrón y de hombre me quedo con con el francés León León Marchand con León venga León Marchand sí a ver piensa bien esta en qué prueba la que sea la que escojas crees que pudieras no hacer un ridículo increíble de las de los Juegos Olímpicos qué prueba crees que pudieras aparecer y que la gente dijera eh no lo hizo tan mal no está tan pendejo ahorita lo voy a pensar en lo que pienso rectifico mi respuesta de León Marchand y me quedo con el pitudo francés de Salto de Garrocha ese cabrón es la figura de los Juegos Olímpicos ok perfecto qué prueba no haría el ridículo sin duda breakdance ayer subí un video en donde puse una de las canciones con las que yo normalmente actúo y hago mis performances en la boda porque tengo tres canciones donde hago mis performances uno es no puedo más de calor otra es la que subí del video que es una canción española que se llama The Facil Rap ok que es una canción muy bonita noventera y que aprende mamadas en las bodas y hago tal cual la rutina que hizo la la australiana atleta australiana era la misma rutina que llevo en las bodas estando hasta mi super madre y de repente me aviento otra de lo comía con mis pinches abanicos muy bonito también ok sí muy bonito entonces sin duda yo creo que breakdance y en una de esas la escalada que también la vi que me gustó la escalada porque yo de repente iba a Martí ahí un sábado domingo ves que tenía ahí su pinche parecita y era muy bueno en eso yo creo que sí güey me fui a Eureka Eureka era Martí en Eureka no ahí en el periférico o qué Martí en Santa Fe ah en Santa Fe pues ya que es medio chapulín entonces pero ir a Martí a escalar es así como de medio cachete no güey no 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 a ver espérate cabrón justamente porque también lo platiqué con mi vieja ok no iba al Martí de Centro Comercial de Santa Fe porque en los noventas finales de los noventas ese Martí tenía una sala de escalada muy cabrona tiene una cancha de básquet donde te puedes meter a echarle unos tiros unas porteras de fútbol muy cabronas y ahí es donde yo iba el de San Antonio del Martí no mames no paro ni a putazo porque sale secuestro pero o sea te cobraban por entrar o tenías que comprar una prenda o había una fila o cómo funcionaba eso de Santa Fe no creo que te cobran por entrar entonces mis papás se iban a Sara se iban a no sé qué chingadoso y yo me quedaba dos horas ahí en el Martí de Santa Fe y ahí fue donde vi que tenía aptitudes para la escalada para los olímpicos bueno finalmente cinco jugadores cinco nada más a los que pondrías en la selección gringa del flag fútbol de Los Ángeles dos mil veintiocho vi tu video que fue tendencia y no te quiero copiar no pues no pero tú nada más a ver dime una cosa qué posiciones hay güey a ver básicamente necesitas un corebac a huevo necesitas un rusher uno a huevo necesitas receptores y defensivos por ahí va la cosa o sea defensivos secundarios ok sé que tú pusiste a Patrick Mahomes yo me voy a ver un poquito más original voy a poner a mi Brooke Purdy de toda la vida porque yo creo que para dos mil veintiocho va a ser el corebac top del NFL entonces me voy con Purdy meto a Micah Parsons porque ya no va a estar en los Cowboys entonces va a estar en otro equipo y que juegue flag fútbol meto a George Hero porque George Hero en el flag fútbol va a ser un pinche desmadrote se va a pasar de poca madre se va a estar riendo y demás pongo a Justin Jefferson y pongo a Tariq Hill para que doy a embaraza en la Villa Olímpica no le cortamos los cables antes o le hacemos la jarocha una de dos antes de lo que antes de que llegue a Los Ángeles para que no vaya a ser que en la Villa Olímpica este haga las suyas imagínate cabrón bueno ya nos vamos Yaka estuvo de poca madre abajo de la hora y media para Beneplácito de Pepe Fede dejarlo de una hora a Pepe Fede va a estar cabrón si quieren cortar una parte como dice Yaka corten todo ese pinche primer cuarto que estuvo de hueva lo demás lo dejan por favor pues la línea de golpeo de Yaka si ya la perdió ya no no pasa nada no si van a estar editando avísenos y le quitamos secciones al pinche programa o sea porque ustedes decidan así lo que pueden cortar pues me parece una falta de respeto estoy totalmente de acuerdo y que nos enseñen las métricas de cómo funciona este programa con la hora 19 a cómo funcionan con la hora 45 porque seguramente se fue para arriba muy cabrón ya estamos trabajando en ese proyecto de revisar métricas Pepe Fede que te vaya bien vete a hacer lo que tengas que hacer y hazlo bien muchas gracias siempre siempre lo hago bien adiós bye esto fue Foodbox Americano solo por Foodbox las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los conductores e invitados